¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan bella? ¡Cachorro! ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Baila donde está tamborera En la playa de Mabel En la playa En la playa En la playa ¡Cumbia peruana en el teatro nacional! ¡Cumbia peruana en el teatro nacional! ¡Cumbia peruana en el teatro nacional! ¡Esa, esa! Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor ¡Esa, esa! Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará como Entra, entra, yo te duro, yo te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará Usted Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor El taque, el taque, el taque Quita el zapato Y ya no puedo Siga la cumbia para bailar Y ya no puedo Que sin ti yo moriría Y ya no puedo Un peregrito pa' aquí Un peregrito pa' allá Si sigue caminando Yo ya no puedo Capitán Un peregrito pa' allá 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 El taque, el taque, el taque Un peregrito pa' allá 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 Que siga la cumbia para bailar con Elsa 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 Que siga la cumbia para bailar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!